Bueno amigos, les habla Rodney Monge Chanto Nos quedaba pendiente el análisis de la conexión Bluetooth del tocadisco PSLX310BT Como ustedes podrán ver, pues bueno, aquí lo tenemos ya listo Una de las cosas curiosas que viene en el manual y que mucha gente no lo ha echado de ver es que el adaptador de 45 revoluciones se guarda, véanlo acá Este cepillo de carbono se guarda acá en un compartimento para que no se pierda Es bastante interesante donde se guarda Y muy bien, vamos a... Ya está emparejado Bluetooth, se hace bastante fácil en pocos minutos, pocos segundos Vamos a utilizar este parlante Bluetooth JBL Charge 5 Pudimos haber usado la barra de sonido también pero vamos a usar este parlante el cual tiene un sonido muy robusto como ustedes pueden ver la distancia Tenemos los amplificadores apagados Vamos a ponerlo a funcionar Este disco tiene unos 45 años Vamos a ver qué tal funciona Vamos a ver que tal cosa Y que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hongo Y que de mí no se burla si el que quiere Y que me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Y que me importa a mí que tú no me quieras Si al fin y al cabo nunca te he amado Hay otras mejores que tú que a mí A mí me están esperando Y que me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte Pues de mi parte la cadena se rompió ¿Por qué no me importa a mí que tú? Porque tú me despreciaste Bueno amigos aquí acabamos la prueba Como ustedes escucharon No nos llamemos a engaño El producto es de excelente calidad Y si eso sí es un tocadisco para el hogar Es un tocadisco que no necesita más de por sí Aunque como ustedes podrán ver Tengo el ATLP 120 profesional Que es un excelente tocadisco Pero este Para compartir con los amigos Fiestas O cuando está uno bastante ocupado Pues bueno Conectas al parlante bluetooth El automático del tocadisco Hace el resto Y el sonido es maravilloso Hasta la próxima